Estar siempre fashion es asumir estos tiempos y trabajar de manera distinta en ellos. Es ir viendo el día a día, la cotidianidad que nos va ofreciendo y cómo nos vamos adaptando desde la resiliencia a esos tiempos. Le hicimos esta pregunta a la diseñadora María Luisa Ortiz y esto fue lo que nos contó. Hola Bea, ¿qué hemos aprendido en esta cuarentena? Pues yo creo que hemos aprendido muchas cosas. Yo creo que además no vamos a dejar de aprender, porque es que cada día trae como un nuevo afán, una nueva noticia, una nueva norma. Entonces creo que de las cosas más interesantes de esta cuarentena son la nueva norma de vestuario. Y eso para los diseñadores va a ser un desafío bien interesante, porque es una manera donde nosotros nos vamos a poner al servicio de solucionar esas nuevas necesidades. Y las otras cosas, digamos, que también me han traído satisfacción es ver cómo juntos podemos trabajar en equipo, ver cómo podemos unir nuestros talleres para producir ropa, implementos para protección, sean máscaras, sean ropa para los hospitales, incluso ropa para nosotros los diseñados, para venderle a nuestros clientes entre sus nuevas necesidades. Y bueno, yo creo que es algo bien interesante. Y lo otro interesante en lo que estoy trabajando es el proyecto de Todos Ponen, que es un proyecto de economía circular donde estamos buscando generarle empleo a una población vulnerable sobreviviente del conflicto, desplazados, víctimas, desmovilizados, reincorporados. Entonces, bueno, gracias por contar conmigo, te mando un abrazo, a todos un abrazo y bueno, adelante, todos juntos. Juntos es mejor. Juntos es mejor, sin duda alguna, María Luisa Ortiz, diseñadora colombiana, antioqueña para más señas, graduada de alta costura en París. María Luisa ha trabajado para su marca epónima, ha desarrollado líneas de uniformes y además ha desarrollado colecciones para grandes superficies. Gracias, María Luisa, por compartir esas lecciones de estos tiempos. Alguien que también hizo una reflexión muy pertinente recientemente fue el diseñador italiano Giorgio Armani. Tiene 85 años. Ha donado mucho dinero para las investigaciones de coronavirus en su país que se ha visto tan afectado. Y respecto a la moda dijo, yo no quiero seguir trabajando así. Si seguimos trabajando de esta manera es absolutamente inmoral porque no estamos protegiendo el planeta. ¿A qué se refiere? A que la moda está sobreproduciendo prendas. El consumo masivo, el afán de producir una colección tras otra, no da tiempo de respirar y de elegir prendas de una colección cuando ya está llegando la otra. Él dice, yo no quiero trabajar así, eso es inmoral. Esta pandemia nos propone el momento para repensarnos, para trabajar de manera diferente y para reflexionar sobre qué estamos haciendo mal y qué debemos corregir. Qué impecable reflexión la del señor Armani. Él sabe de qué habla, no solo por los tiempos que está viviendo, sino por la larga historia que lleva el mundo de la moda en su marca. Entonces, gracias a Armani y a María Luisa Ortiz por compartirnos estas reflexiones. Eso se trata de estar siempre fashion, también de leer, de leer y de entender las lecturas que nos ofrece la moda en estos tiempos que vivimos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!